Si te diagnosticaron herpes y querés saber cómo seguir, este video es para vos. Mi nombre es Vera Ferrari y Fundación Huesped me invito para que te cuente todo sobre herpes. Para no perderte de otros videos como este, suscríbete a nuestro canal y dale like a nuestros videos. La forma más eficaz de tratar el herpes genital es tomando medicamentos antivirales. Estos medicamentos pueden ayudar a reducir los síntomas y su frecuencia, pero no curan la infección. Recordá esto, pero acordate, el tratamiento es más eficaz cuando se inicia antes de que hayan transcurrido 48 horas desde el comienzo de los síntomas. Dentro de los tratamientos disponibles, el que se administra por vía oral tiene mayor eficacia que los que se aplican sobre las lesiones. Si buscas aliviar los síntomas, también podés tomar un baño de agua templada, sin jabón y usar ropa holgada. Lo importante es que siempre consultes a un profesional de la salud. Pero, ¿qué hace el virus una vez que está dentro del cuerpo? Se aloja en el interior de las células nerviosas y alterna entre fases de actividad y de inactividad. Por eso, ten en cuenta que estos son algunos de los factores que pueden desencadenar la actividad del virus. Malestar o fiebre, exposición al sol, menstruación, lesiones, estrés emocional, porque obvio, o si tuviste alguna intervención quirúrgica. Y ten en cuenta esto también. Si estás en pareja o manteniendo relaciones sexuales con otras personas, es fundamental el uso de preservativo y o campo de látex. Aún cuando no veas ni ampollas ni llagas, sí, el virus puede liberarse aún sin generar lesiones. Además, la presencia de herpes aumenta el riesgo de adquirir VIH. El preservativo es el único método de barrera que previene embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. Recuerda usarlo siempre que vayas a tener sexo vaginal, oral o anal. Y de principio a fin en cada relación sexual. No te olvides de suscribirte al canal de Fundación Huesped. Hay un montón de contenido que te puede servir. Y si te quedó alguna duda sobre este video, déjala en los comentarios así podemos responderla. ¡Adiós!